Vamos ahora hasta Rocío Pereira da Costa, quien tiene detalles de una publicación que aparece en un periódico israelí que habla de los facilitadores del Hezbollah en Paraguay. Rocío. Justamente hoy se cumplen dos años. El 22 de julio de 2022, el gobierno de Estados Unidos había designado como significativamente corrupto al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. En enero de 2023, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cartes y al entonces vicepresidente de la República, Hugo Velásquez, acusándolos de ser responsables de una corrupción sistémica que terminó dañando las instituciones democráticas de Paraguay y de haber recibido presuntos sobornos en eventos organizados por el grupo Hezbollah. Era lo que señalaba en ese entonces la sanción. Ahora el de Jesús Allen Post es el que publica y apunta directamente a Horacio Cartes acusándolo de ser facilitador del grupo terrorista Hezbollah y en ese momento también lo señalan a Hugo Velásquez también como presunto facilitador e inclusive hablan de presuntos vínculos del fiscal general del estado Emiliano Rolón y que mientras él siga como titular del Ministerio Público no se van a profundizar estas investigaciones. En la publicación se señala que el grupo Hezbollah sigue operando en este territorio debido a que está fortalecido por la impunidad con la que está operando y mencionan también que este grupo terrorista cuenta con la facilitación de Cartes y de Velásquez para que sigan operando y poniendo en riesgo la frontera norte de Israel. Quiero que escuchen lo que opina sobre esta publicación la senadora opositora Celeste Amarilla. El de Jesús Allen Post está acá y no se los ve y alguien hace que estén acá cómodos, alguien hace que este sea su PC porque evidentemente así nomás no van a estar, se va a saber, se va a ver, se va a encontrar, se va a descubrir. No podemos tomar ninguna medida contundente contra la persona que maneja el país. Horacio Cartes es el presidente de facto hace 10 años. Primero fue presidente de hecho y luego fue de facto 10 años. Los 5 años el gobierno de Mario Abdo era él también el presidente de facto. Esto yo lo denuncié varias veces. Había un gobierno en Buru Villaroba y otro gobierno en la Casa de España, en la Casa de la Avenida España y ahora sigue siendo con más razón siendo Peña el presidente. Es muy difícil, es muy difícil que esto prospere en Paraguay. Yo no sé hasta dónde Estados Unidos va a actuar porque su descripción de significativamente corrupto en dos años y nos lo dejó acá. O sea, vino, nos dijo, este es corrupto y se fue. O sea, o que se calle y no nos diga, no nos señale más nuestros corruptos o que termine su investigación. ¿Qué dicen los oficialistas? Por ejemplo, el presidente del Congreso habló al respecto, Rocío. Él trató de descalificar la publicación que hace de Jerusalem Post señalando que solamente se trata de otra injuria más que se menciona o que se lanza en contra del expresidente de la República, Horacio Cartes. Lo escuchamos a Basilio Núñez, presidente del Congreso. ¿Alguna opinión sobre lo que publica Jerusalem Post sobre el expresidente Horacio Cartes, donde lo señalan a él como supuesto facilitador del grupo Hezbollah? Ya, nosotros estamos convencidos que nuestro equipo político es uno de los que más son pro-Israel. Entonces, cualquier publicación no nos va a cambiar la opinión. Te dice una persona también que está muy comprometida con el pueblo de Israel, con el gobierno de Israel. ¿Pero cómo lo ven al expresidente de la República? ¿Creen que se fundamentaron, se basaron en mentiras? ¿O a qué obedece esa publicación? Una injuria más es como una mancha más al tibre.